¿Por qué deberíamos, como emprendedores, como empresarios, usar WhatsApp adentro de nuestra estrategia de marketing? A ver si puedo compartir la pantalla con algunas diapositivas que tengo justamente que llegan a ejemplificar mejor eso. Bueno, a ver, ¿por qué WhatsApp? Voy a ir directamente, digamos, a lo más potente, la penetración de WhatsApp en el mundo. En verde estamos viendo los países donde WhatsApp es número uno en cuanto a aplicación de mensajería. En verde tenemos WhatsApp, donde es la número uno. Vemos que todos los países hispanohablantes es número uno. Y azul es Facebook Messenger. Y salvo la excepción de China, que es WeChat, el resto del mundo está distribuido entre WhatsApp y Facebook Messenger, que es de Facebook Inc. WhatsApp es la número uno, es la reina en el mundo. Y hoy por hoy yo creo que es el... A ver, obviamente que estamos en una omnicanalidad muy fuerte, tenemos los canales presentes, se nos atravesan por todos lados, que el email, que el Instagram, que el Facebook Messenger, pero WhatsApp para mí es el rey porque nos permite tener un contacto directo, la tasa de lectura es mucho más alta, tiene una penetración etaria mucho más grande que cualquier otra red, todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene WhatsApp. Pensá en alguien de tu familia, de tus amigos, de tus clientes. Sí, totalmente. De hecho, para los adultos mayores que es tan difícil usar herramientas tecnológicas, el WhatsApp es lo más práctico. Nadie se quiere quedar afuera. La abuela quiere estar en el grupo familiar de WhatsApp, nadie se quiere quedar afuera. Es increíble la penetración etaria que tiene, y después lo que tiene a diferencia, yo digo, a ver, esto es una simplificación, ¿no? A ver, vos pensá en tus contactos de primer grado, ¿dónde los tenés? O sea, está bien, tenés en LinkedIn, tenés en Instagram, tenés en distintas redes, pero tus contactos más cercanos, si sos vendedor. ¿En mi teléfono? ¿En mi agenda de teléfono? ¿La agenda es tu base de datos fuera del CRM? ¿Es lo más...? Sí, de hecho, Gonza, que hasta no hace mucho tiempo, quizás cuando nosotros empezamos a aprender, esa agenda era una agenda física. Hablar, hablar, hablar. Y esa agenda física la venís acumulando hace rato porque la tenés en la nube o en tu cuenta de Gmail, de contacts de Gmail, o en tu cuenta, ¿entendés?, en la nube de iPhone. O sea, está hace rato que la venís acumulando y la venís arrastrando hace años, y la tenés en WhatsApp, evidentemente. Entonces, tenés tu agenda de primer grado ahí. Y suponete que sos un vendedor de lo que sea. ¿Cuál es el capital más importante para mí de un vendedor? La confianza que ha generado en su trayectoria y la base de datos. Reputación, base de datos. Ahí está. Bueno, eso lo tiene la reputación. Bueno, la has cosechado, imagino, si no, está frito como vendedor. Y la base de datos la tenés en el teléfono. Después las redes, obviamente, te ayudan. No soy un negador del otro, ¿no? Pero no necesitas inversión. O sea, en el fondo, si sos un buen vendedor con trayectoria, tenés confianza y base de datos, con tu teléfono, sin publicar aviso, sin landing page, sin sitio web, sin redes sociales, sin contenido, podrías llegar a salir a vender. No me reten, no por esto, pero... No sería descabezado. Obviamente, el otro te acompaña mucho más. ¿Cómo lo ves esto, vos, Diego? Excepcional. Y, de hecho, estoy pensando, mientras vos hablas, de cómo hacer para llevar lo más rápido posible de mi agenda de contactos telefónicos, ya no estamos hablando de la agenda física, sino de la agenda digital que tengo de teléfonos, a mi WhatsApp. Pero antes de que me contestes, déjame decir dos cositas, Gonzá. Uno, que estamos haciendo una encuesta acerca del uso de WhatsApp y la vamos a compartir en un rato, menti.com, el código es 46182. Repito, menti.com, con i latina, código 46182. Ahí está en el chat del WhatsApp. Muy bien. Y lo otro, contestarle a Sebastián de que sí queda grabado, así que después lo pueden ver, pero participen. El objetivo de aquí con Gonzalo es que podamos responder las preguntas. Genial. Sí, totalmente. Bueno, o sea, es el canal más directo. La tasa de lectura de penetración, no vas a dejar casi nunca un WhatsApp sin leer. Capaz que lo contestás al día siguiente si estás tapado. Y sí, uno no puede con tantos canales. Pero sí te da como una intención a la inmediatez. Tiene eso como diferencial del mail. Si el mail yo lo puedo contestar en 24 horas, el WhatsApp queda como medio rudo contestar en 24 horas. Bueno, también la estrategia es jugar con la omnicanalidad. A ver, muchas veces, a ver, algún tipo de objeción que tiene el uso de WhatsApp. Dicen que en B2B hay cierto mito. Perdón, definí B2B y definí omnicanalidad. Perfecto. B2B es cuando somos una empresa y le vendemos a empresas. Perfecto. Si hay un comercial dentro de una empresa que le vende a empresas, soy business to business. ¿Sí? Estoy vendiendo de una empresa a otra empresa. Omnicanalidad estoy hablando de todos los canales que tenemos que manejar hoy en día. Estoy hablando de el chat, obviamente de WhatsApp, el Facebook Messenger, el teléfono, ¿Sí? El email. Son distintos canales que hoy por hoy están presentes en el uso diario del relacionamiento de la gente y en lo comercial también, ¿No? Obviamente. Entonces, contalo de B2B. Bueno, a ver, muchos dicen, me encuentro con empresas, dicen, nosotros WhatsApp no usamos para, no, no lo uso comercialmente. ¿Seguro? O sea, si vos, está bien, la propuesta siempre la mandás por mail porque en cuanto a lo corporativo siempre están las listas ahí, es como que tiene otro tiempo de lectura, etcétera. Pero cuando mandaste la propuesta y pasaron dos días y tenés una relación cercana con el que toma la decisión o con el que influencia en la decisión. ¿No le preguntás por WhatsApp? ¿Te llegó la propuesta? ¿Cómo viene? ¿No? ¿Es un seguimiento por WhatsApp? Sí. Sí, de hecho, Gonza, dos comentarios a esto. Lo primero, que no lo había pensado, pero podría reforzar lo que se manda por mail, también adjuntarlo a la propuesta de WhatsApp, hacer las dos al mismo tiempo. y lo segundo es que generalmente mando por mail y sigo por WhatsApp. ¿Qué piensas vos? No, tal cual, es que hay que jugar un poco con la, y a veces probar, ¿no? A ver, ¿qué tiene? El mail tiene otro tiempo de lectura, otro tiempo de redacción, ¿sí? O sea, se supone que se lee más tranquilo y se redacta más tranquilo, pero obviamente el seguimiento, una vez que no tuviste respuesta, puede decir, ¿pudiste llegar a ver el mail? Hay otros clientes que son B2C, o sea, que le venden al consumidor final, como ser agencias de autos, nosotros trabajamos con agencias de autos, también en ese vertical y nos dicen, no, me piden los clientes, me dicen, mándame todo por WhatsApp. Mira vos. Bueno, entonces, estar atento, quizás el aprendizaje es que estemos atentos a lo que necesita nuestra audiencia, a qué canal le es más práctico y ver si no es un poco invasivo. ¿Qué piensas vos acerca de, entre comillas, la posible invasión a través de WhatsApp? Muy buena esa pregunta porque el otro día me puse a reflexionar, a ver, es el mensaje que envío y el canal, para mí es una combinación. Si yo por mail te empiezo a hacer spam y todos los días te mando una propuesta, una propuesta, una propuesta y algún estilo, digamos, medio agresivo de venta, ¿no te parece invasivo también? Sí, claro. Estamos de acuerdo que el WhatsApp puede ser más invasivo si lo utilizás con un mensaje que no va. Si vamos con el marketing de permiso, con Godin, digamos, acercándonos cada vez más a una venta, suave, dando valor, tocando una zona de dolor, de resolverla a partir del problema que tiene nuestro potencial cliente, a partir del diálogo, generarlo a través de esa interacción funciona mejor. Nosotros a partir de eso también nos dimos cuenta, empezamos a jugar un poquito con la imaginación y encontramos una metodología que le llamamos el WhatsApp Engagement Framework, que nos permite justamente encontrar un poco ese dolor y generar mejor conversación con más conexión un poco del problema o del dolor del cliente en base al perfil que tenga mi prototipo o mi buyer persona o mi segmento de cliente como quieran llamarlo, encontrar y rever eso a través de WhatsApp. Es muy interesante cómo lo hacemos, cómo lo descubrimos. porque por un lado tenés la automatización, ¿sí? A ver, pará Gonzá, un segundito, dejame ordenar esto para... también soy parte de la audiencia. Entonces, hay un montón de oportunidades que estás mencionando de dirigir ciertas acciones de nuestro marketing a través de WhatsApp. Estás mencionando el marketing de permiso, estás mencionando las oportunidades que tenemos de complementarlo al email o a una propuesta, estás mencionando de que es importante tanto en el B2B como en el B2C, estás mencionando de pasar nuestra agenda tradicional o digital que está, si se quiere, un poco sin uso, no le estamos llamando por teléfono o mandando SMS. Y sí deberíamos o podríamos empezar a mandarle más WhatsApp. y sí deberíamos a la audiencia o o o o o Gracias.